Es uno de los íconos más importantes del rock y a estas alturas su show es imperdible. Tres décadas de historia respaldan una carrera con más altos que bajos, nueve discos y parte importante de su catálogo dentro de los clásicos del siglo XX. Este jueves Metallica vuelve a Chile a 20 años de su debut en Santiago el 4 de mayo de 1993. Justo un día después de la aluvión de la quebrada de Macul fue el primer encuentro de los estadounidenses con el público chileno que repletó el velódromo del Estadio Nacional. Incluso el show estuvo a punto de ser suspendido. El contexto ya era como extraño. Tenerlos debutando aquí era súper especial, sobre todo para los fanáticos que lo siguen desde el principio. Recordemos que Metallica hoy es una súper banda, gracias a lo que hicieron antes, en los 80, fundaron un estilo musical. Y eso ocurrió seis años después, en 1999. A los vecinos de Ñuñoa no les gustó nada el retorno de Metallica a Chile. Horrible, horrible, horrible. Fue una cosa como que se destapaba la casa. Pero sin esa oportunidad el ruido fue el problema para los vecinos y en 2010 fueron estos desórdenes. La banda tocaba por tercera vez en el país cuando un grupo de fanáticos sin entradas intentó ingresar al club hípico a la mala. El resultado, enfrentamientos con carabineros detenidos y un show poco memorable bajo el escenario. Algo similar ocurrió el lunes en Paraguay. Al menos 700 fanáticos intentaron entrar a la fuerza casi al final del show. Un policía y tres guardias quedaron heridos y 50 personas fueron detenidas. Era la primera visita de Metallica a ese país y la tercera escala en su nuevo paso por Sudamérica. Pero esta vez el show tiene una particularidad. Esta es tu set list, esta es tu solicitud, ¿vale? Bienvenido a él. Metallica by Request es el nombre del tour que los trae de regreso. Por primera vez los fanáticos pudieron elegir 17 de las 18 canciones que tocarán la noche del jueves. La última canción que entra en este set, que en este caso es Fuel, va a pelear vía mensaje de texto con las últimas dos que quedaron en capilla. Que quedaron fuera que es Whisky in a Yard y Whiplash. Por lo tanto cuando empiece el show van a hacer un llamado a través de las pantallas a la gente votar por una de estas tres que quede dentro de la clasificación de las 18 canciones. En el Estadio Monumental ya trabajan para el concierto de la banda oriunda de Los Ángeles. Ahí las puertas se abrirán a las 4 de la tarde y no se venderán entradas en el recinto. Ellos hace poco tuvieron su propio festival en Estados Unidos invitando a bandas independientes, bandas que no tienen mucho que ver con el sonido del metal. Hace poco también tocando en la Antártica, o sea, la segunda banda que logra llegar hasta ahí después de Los Jaivas son ellos. La última vez que Metallica estuvo en Chile, padres e hijos disfrutaron del show. Sin duda una banda que ya comienza a traspasar generaciones y que este jueves a las 9 de la noche volverá a encontrarse con sus fanáticos. Gracias. 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 Gracias.